Con una cosecha de 8 medallas, 4 de oro, 1 de plata y 3 de bronce, regresó a Chiapas la delegación de arte marcialista de la Academia Melvin Reveal Brazilian Jiu Jitsu, luego de su exitosa participación en el torneo Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro Nord América, efectuado en el Deportivo Plan Seccional de la Ciudad de México. El contingente estuvo integrado por 11 atletas liderados por el entrenador brasileño Bruno Faneco, Cinta Negra Segundo Dan, quien radica desde hace algunos años en tierras chiapanecas. Las preseas de oro fueron para Alejandra Rojas, Ignacio Sosa, Leonardo Ruiz y César Vera, mientras que la plata fue para Marcos Antonio Robles y los bronces para Sergio Cancino, Pablo Ruiz y el mismo Bruno Faneco, quien también se midió con exponentes de países como Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Francia, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela presentes en esta competencia. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega La patinadora chiapaneca Berenice Molina Villafuerte fue convocada por el equipo nacional de patinaje que competirá en el Mundial de la Especialidad a efectuarse en Ibagué, Colombia, del 6 al 13 de noviembre de este año. A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas dio a conocer la lista oficial de 20 atletas seleccionados para la justa mundialista, en la cual figuran exponentes de Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Michoacán, Baja California, Quintana Roo, Chiapas y de la Ciudad de México. En la entrevista para Cuarto Poder, Berenice Molina se dijo feliz y gratamente sorprendida por este llamado para volver a representar a nuestro país luego de su experiencia en la universidad efectuada en el 2017 en China. Si bien aún no se sabe con exactitud en qué eventos estaría representando a México, las pruebas en las que la frondista chiapaneca podría tener acción son en pista de 10 kilómetros eliminación y 10 kilómetros eliminación más puntos, mientras que en ruta se contemplan los 10 kilómetros eliminación más puntos, 15 kilómetros eliminación y el maratón. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega Lechuza de la Universidad Palo Guardado Chávez abrirá la participación de los clubes chiapanecos en la temporada 21-22 de la Liga TDP y lo hará recibiendo ni más ni menos que al Cruz Azul Laguna de Oaxaca el viernes 24 de septiembre en el Estadio Flor de Sospó en duelo inaugural del Grupo 2. Las dos escuadras que lideraron el torneo anterior en la zona Chiapas-Oaxaca tendrán sumar dura prueba apenas en su primer compromiso de la nueva temporada, que para esta ocasión fue dividido en 17 grupos a lo largo del país y cuyo primer partido se jugará el 9 de septiembre en el Estadio 3 de marzo de Zapopan, Jalisco, entre Tecos y Mazorqueros FC del Grupo 13. En lo que respecta al Grupo 2, Lechuza contará con la ventaja de abrir jugando como local en duelo previsto para las 3 de la tarde y para el cual aún tendrá que definirse si la afición podrá ingresar a las tribunas, lo que dependerá de la situación de contingencia por COVID-19 para esa fecha. Otra escuadra chiapaneca que habría su participación el mismo viernes 24 de septiembre será el Centro de Formación Chiapas Fútbol, visitando el Estadio Manuel Cabrera Carlasqueo de Oaxaca para medir fuerzas ante el Antequera FC. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.